La inteligente del salón ¿Ya lo terminaste? Sí, para que no me quede tarea en mi casa Ah, a mí me está recostando Ah, ¿te lo explico? No, porque es que no voy a entender Pero entonces no la vas a poder hacer O sea, si querés pasámelo a mí Yo ahí veo cómo lo hiciste y yo de ahí aprendo Y... Pero no te va a servir que te lo pases ya hecho Sí, me va a servir No ¿Me lo podés pasar? No lo entiendo, no lo voy a entender Pero si me pasás la respuesta, capaz que sí No, es que eso no te va a ayudar ¡Ay! Pero es problema mío si no me ayuda ¿Qué te cuesta si ya la tenés hecha? Ahí está Que la tenés que hacer en tu casa ¡Ay! Es que ya tengo plan y fui a la junta de Naty Wally ¡Ay! Yo también, al viernes 22 de diciembre ¿En serio? Sí, de 16 a 20 horas en el parque Rivadavia de Caballito Sí Se ha que llevar alimentos no perecederos O ropa que no usemos o calzadas Ah, bueno, entonces nos vemos allá Y es que... Sí, va Es que no vas a poder ir porque no terminaste la tarea ¡Aaah! La que creía que tenía ojos, claro ¡Ay, qué lindos ojos que tenés! ¡Ay! Sí, viste, pero en realidad es porque son como medios verdes ¡Eh! ¡Son marrones, nena! No, son color miel tirando como medio verde ¡WTF! ¡Ay! No, ¿sabes qué pasa? Es que con la luz se me ponen así Y ahora se ve que como está nublada los tengo medios marrones ¡Ah! A ver No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me tiene que dar la luz del sol No, la luz esta A ver con el flash ¡Ah! Dale, a ver A ver, a ver, abrí Y... Mirá, ¿viste que es como que tengo ahí un destellito verde, o no? Fíjate bien, ¿eh? Enfócalo bien ¡Mentira! Eso es color, no sé ¡Soretin! ¡Soretin! ¿Qué te pasa? Lo tienes que aceptar No naciste con ojos claros ¿No me puedes estar diciendo esto? ¡No son reales! ¡Son un invento de tu cabeza! ¡Aceptalo! Ay, bueno Sabes que en la playa es como que sí se me notan por el sol ¿Qué te pasa? ¿Quieres pelear? ¿El domingo va a subir, Nati? ¡No! El domingo es diferente la juntada que iba a hacer ¡Ay, qué triste, Sam, no! No podés, no sé ¿Viste moverte unos días? Ah, bueno, eso sí podía ser ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes qué? ¡Le voy a... Viernes 22 de diciembre se hace El domingo se cancela ¡Lluve más o no! Viernes 22 de diciembre En el parque Rivadavia de Caballitos Argentina, Buenos Aires De 16 a 20 horas Por favor, no vas a ver Viernes 22, no me toca subir ¡Cállate! ¡Sí, vengan, por favor! En lo posible, tener un alimento No pones heredero Por favor, no me dejen plantada Todo lo voy a anunciar por mi Instagram ¡Pero hay más diseño! En el anterior video Pero es este Así que en este voy a probar Este Si les gustaría tenerlo Avisenme y a un sorteo Así que lo voy a recortar A mi medida Con estas marquilas que tiene acá Creo que ahí está bien Y ahí lo veamos ¡Ah, qué miedo! Ahora mojamos con agua ¡Ay, ya me lo pegué torcido! Creo que ahí estaría ¡Ay, que dejárselo unos 40 segundos! A ver si... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No seas impaciente, Natalia! Solo espera ¡No me da! ¡Sí! Porque este lado quedó más grueso Bueno, vamos con el de abajo Así que bueno, quedó así No quedó tan mal Parece igual un pintalabios negro Así que lo tatué como el culo Reitero, para mí no queda tan mal Es como... Iconic Like y pruebo este Salió completo A ver este O sea, básicamente es un sticker Uñas de papel versus uñas de plastilina ¿What the fuck? ¿Qué es? ¿Es una copia barata? Barata no en todo caso más cara Porque la plastilina sale más cara Que una hoja de papel mugrosa ¡Mugrosa! ¡Mugrosa es esa plastilina Que la amasas para después ir al baño! Pero la mía tiene color... ¡Ah! Sí, tono color sorete Y la tuya es color blanco Además eso no es una uña Es un cono ¡Ah! ¡Un cono! ¡Vos tenés la cara como un cono! ¿Es un insulto? Porque estarías insultando a tus uñas aburridas sin color Para tu información las puedo pintar y son firmes Las tuyas son blandas Te rajás la nalga y se aplastaron ¡Ah! Si la plastilina es blanda no debería dolerte ¿Qué? ¡Ah! ¡Ups! ¡Ganaron! La compañera que no se aguantaba ¡Ah! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Sí! ¡Mal! ¡Mmm! ¡Oh! Sí, es como que viene de... Sí, igual... Nada, ya se fue Pero no entiendo por qué no van al baño Sí, es como que por este lado viene ¿Qué? ¡No! ¡Nada que ver! ¡Ay! Debe ser Valentina que siempre toma... ¡Chocos de nada! ¡Sabía! La compañera que llevaba algo nuevo al colegio ¿Qué es? Un masajeador para la cabeza Ay, ¿me lo prestás? No, porque me lo van a pedir todos Ay, lo uso en secreto Es pindejo de mí Bueno, toma ¡Ay! ¡Qué satisfactorio! ¡A tu nuevo artefacto que trajiste al colegio! ¡Me encanta! ¡Me deja de mierda! ¡No te voy a prestar nunca más nada! Ay, ¿me lo prestás también? Bueno ¿Y mi masajeador? Ajá, te lo dejé en el banco Bueno, alumnos El día de hoy van a leer ustedes Nada de... Ay, no, yo no, yo no Yo ya me cansé Van a leer cada uno de ustedes Y esto es con notas, ¿sí? Vamos a ir por orden alfabético Sí, alfabético Soy un Woldi No vayas El primero que tengo acá en la lista Acosta Ay, no Pero Acosta lee siempre No, ¿saben qué? Vamos a hacer al revés Ah, no ¿Cómo que al revés? De la Z a la A No, no No sé leer ¿Qué piensas que falté? La última es Woldi Empecé a leer Mamá Mamá Me voy De... ¿Woldi vos practicás en tu casa? Sí Seguí Claro que no ¿Y? ¿Por qué parás? No, es que había un punto Seguí hasta que yo te diga Pará O sea, ya paro No Seguí hasta que yo te diga pará A partir de ahora Ah, ok Seguí Este de... Ni... Ay Ay Por favor Que sí a otro Cuando el papá de tu amiga Trabajaba en una librería ¿Qué onda, amiga? ¿Y eso? Ah, mis nuevas cartucheras Pero yo tenías una nueva Ay, no Me equivoqué ¿Y eso? Listo ¿Qué carajo? Ay, qué sueño What the fuck Y yo acá con una hoja gloria Callate, ¿querés? La compañera con cintas decorativas ¿Eso es cinta? Sí Decorativas Ah Sí, también ya decoré todos mis lápices What the fuck Es que sí, las cosas quedan mejor decoradas con cinta Mira mi teléfono Qué lindo Horrible Sí, por lo general yo lo uso para remarcar líneas Tipo, no sé Las pulseras La línea de los dedos El cuello Claro Pero bueno, siempre líneas Ay, volví a usar línea del baño Espérame Ahora vengo Ay, por favor Tiene una cinta en esa línea Detrás de escenas del video de las Pascuas Bueno, acá me fui pintando la cara Para parecer a un conejo Y bueno, un poco detrás de escena Es que esta no es pintura blanca para cara Sino que es pintura para tela Espero que no me pase nada Mi papá pasó por al lado mío Y no se dio cuenta hasta que dijo ¿Qué? ¿Pero qué te pusiste? O sea, observen cómo mi papá se va Y mira cómo diciendo Esta vino falla Bueno, acá mi papá se iba a trabajar Y no sabía dónde saludarme Y como no me saludó Lo intenté manchar de largo Pero no pude Ay, esta parte había mucha risa Ay, qué me sientes Concentración Depende a qué llame Ay, por favor, qué horror ¿Me tengo que comprar pintura para la cara? Sí Porque esto es pintura para tela Espero que salga Ay, no Y bueno, ahora voy a grabar el otro personaje Así que vamos El segundo personaje lo grabé más fácil Porque era más sencillo Así que si les gustó No olviden de darle like Así vamos detrás de escenas La que comía mucho en la casa de su amiga Me encantan estos pochoclos Ay, sí, amiga Toma un puente Gracias ¿Y eso? Ah, no, nada Pará, ¿tenés hambre? ¿Qué? No, no, no Esta se está cagando A mí no me jodas ¿Se habrá dado cuenta que me estoy cagando? Ay, espero que no Debe pensar que yo estoy pensando que ella se está cagando Amiga, paso al baño No, no, pará El baño está tapado No, sí, pero para lavarme las manos Ah, sí, pasá Amiga, ¿me pasás mi mochila? Sí, toma Gracias Eso y la caca Nunca más Cuando dos amigas se cepillaron los dientes juntas Ay, qué incómodo, necesito escupir Ay, ¿y ahora cómo escupo sin que me vea? Ahora voy a escupir Salió sangre porque me cepillé los dientes muy fuerte, ¿no? Porque no me los lave a la noche Bueno, chao, Mar, me voy ¿Qué? ¡Gobo y short! No vas a ir así Ponete Este 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 Y este Ay, no, Mar, me puedo ni mover ¿Y para qué te necesitas mover? Para caminar A ver, camina No, caminas bien ¿Y pero tampoco puedo jugar al poliladro? Parezco un canelón Ay, pero un canelón lindo Ya sé ¡Otoño! Ay, ¿qué? ¿Qué haces con medias transparentes? ¿Crees que te va a dar una hipotermia? Ay, me voy a disparar No, 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 no No son medias transparentes Parecen, pero en realidad son para el frío Porque adentro tienen peluchitos Y son súper abrigadas, mira ¿Y de dónde son? Ajá De findestore.va Y encima tienen talla en el S al XXM ¡Igual no te dejo! ¡Va! Ahora que ya están en el colegio ¿Dónde están? Y tienen otras color marrón A verlas por dentro Me las voy a poner para trabajar Ay, pero qué coquetas Todos conocíamos a esa compañera que comía papel en el colegio Ay, me duele la panza Cuando tenías códigos con tus amigas Amiga, pará Código B ¿Código B? Que se te nota la bombacha Ay, no ¿Y código C? ¿El corpiño? No Ay, amiga, código M A ver, ¿dónde? Ay, I ¿Puedo jugar a eso de los códigos? Eh, fácil Ay, qué Cuando era la hora de música Había distintos tipos de personas Las que supuestamente cantaba bien A ver La que siempre se quejaba Profe, ¿por qué siempre tiene que cantar ella? Yo también quería cantar Sí, bueno, pero este es un acto importante El que hacía música de una manera extraña Vive, vive Y el que solo quería hacer ruido Ay, por favor Pacundo, la flauta se desafina Sí Cuando estabas en tus días, parte 2 Ay, no tengo más Le pido a Juli Ay, Juli no vino Ay, eh, Leo ¿Qué? ¿Vos no tendrías por casualidad esas cosas que van acá? Un pañal Un pañal, no Las que usan, no sé Tu mamá Ah ¿Los pañales para mujeres? No son pañales ¿Pero tenés o no? ¿Por qué tendría un pañal para mujeres? Uy, deja Y papel higiénico Ah, eso sí Toma Gracias La compañera que tenía pelo largo ¿Qué? ¿Qué pelo más largo? ¡Mi pelo! Mariana ¿Qué? Cuando vas al baño, ¿cómo haces? ¿Cómo hago qué? La segunda Con el segundo ¿Pero no se va para el inodoro? Mirá lo que me estás preguntando ¿Entra o no entra? No, porque lo pongo de costado y listo, no es un problema el pelo largo Entra entonces En el mundo hay dos tipos de personas Persona número uno Quiero cambiar de color Se me sucio el agua, voy a tener que cambiarlo Y ahora, a guardarlo Persona número dos Y color lo quiero Esto en realidad es así Así se activan todas las acuaretas Rojo Mojo el rojo ¡Voilá! Una obra de arte Dale like si sos uno Y suscribite si sos vos ¿Quién os vio el colegio? Ya le pedí a la mamá de Belén la tarea Así que ahora la voy a buscar ¿Desde cuándo se volvió bueno ofertar el colegio? Yo tengo recreo y encima tengo que hacer la tarea igual Toma, acá está Ay, no puede ser ¿Qué es esta letra? Belén, escribí con la mano o con el culo Dale, dale, empezá Esto no tiene sentido Copiar algo que no entiendo Solo para tener una carpeta ¿Qué le puso, Belén? ¿Qué dice acá? Bueno, lo mismo Listo, ma Bueno, dame las hojas Así se las devuelvo a Belén Natalia, pero ahora te falta contestar las consignas Ah, pero ¿no te pasó eso? No, eso lo tenés que hacer vos ¡Belén! ¡Pero Natalia! ¡Qué despierta! Ma, ¿qué hora es? Y debe ser la una y media de la tarde ¿Qué? ¡Falté el colegio! Ay, sí, es que te vi tan cansada y te quise dejar dormir ¿Cómo que me dejaste dormir? Pero siempre querés faltar, Natalia Sí, pero hoy juntos no Hoy juntos no ¿Pero por qué? Tenía educación física Déjate de luchar Estaba la excursión en la fábrica de chocolates Y... ¡Y no! También tenía el casamiento de Juana y Martín Ahora, cuando quiero faltar ¡Levantate! ¿Vas? ¿Puedo faltar? ¿Faltar? Yo a tu edad iba todos los días Y era una alumna responsable ¡Andá, cambiate! Carola La Pijosa vende helados ¡Vendo! ¿Así se dice? ¿Qué? ¿Carola La Pijosa vende helados? Menos mal que no vino la del puesto hoy Igual no entiendo quién le podría comprar Ay, no, el niño nuevo Hola, soy nuevo entre este año Se ve re rico, ¿de qué es? Bienvenido, Christopher Yo soy Carola Y es de limón ¿Con chocolate? Sí, se podría decir que es granizado Ya es tarde Gracias ¡Una nueva cabeza! ¡Ay! ¿Y eso? Ya está invadida ¡Sí! Es ni como bolita de chocolate Estaba sin cosquillas Vengan, chiquitines Vamos para otro sitio ¡Es otro invadido más! ¡Hay que parar a esta niña! ¡Ah, piojo! ¡Carola! ¿Qué es lo peor que podría pasar Si me como unos doritos? En fin, nada En estos momentos No comería nada ¡A comer! ¡Hay que comer! Igual más, yo no tengo mucha hambre ¿Pero cómo? Si me dijiste que estabas muerta de hambre Pero es que se me fue un poco ¿Cómo es igual? Más, no puedo más ¿Pero por qué? ¿No te gustó? Sí, me encantó Pero... ¿Te das cuenta? Yo estoy trabajando como una esclava todo el tiempo Y encima hago la comida Y vos no querés comerla ¿Qué falta? ¡No más que comidoritos! ¡Hace de comer! Cuando le rompías un juguete a tu amigo Vení, Juana, a pasar a mi casa ¡Wow! Vayan, vayan a jugar Bueno, tengo esta linterna que habla, mirá Hola Hola ¡Yo quiero, yo quiero! Bueno, está bien Yo creo que voy al baño porque estoy teniendo gases ¡Uy! Dale, sí, sí, sí Caca Caca ¡Ay no! Esto no se abre Esto no se abre Esto no se abre Esto no se abre ¡Ay! Lo rompí Lo rompí Listo A ver Hola Hola ¿Y si jugamos a otra cosa? Cuando te encontrabas a tu dentista en la calle La, la, la Estos pacientes ¿Natalia? ¡Ah, hola! ¿No viniste más? No, sí, es que mi mamá no me pudo llevar más Bueno, pero a ver, tu mamá no te sigue limpiando el culo, ¿o no? ¿Qué? No No importa Tenés que venir a hacerte una revisación Pero no me va a pasar nada, ¿no? Créeme que no Créeme que no Créeme que no Créeme que no Y sí, esta fue mi cara después de que mi papá me diga eso Contexto, fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas con quien pasarla Oye, ¿y yo? No hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día festejarlo yo sola Haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños a la noche pasó esto Me llegó un paquete Pensé que me estaba jodiendo porque no existe nadie que pueda hacer ¿Qué crees? Esta es mi cara de cera, ¿verdad? ¿O me estás haciendo una joda? ¿Me estás grabando? No Creo que sí ¿De Romy? No La única persona en el mundo que podría llegar a ser es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer, de verdad Yo no la veo hace un montón Y mi hermana es mi hermana, mi mejor amiga Y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar de compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver qué hice el siguiente día Esténse atentos al último video Hoy les voy a mostrar mi casa de México Momentánea porque vivo en Argentina Primero que todo una super cama Y a mi lado unos papeles para llorar por amor Después acá tenemos un botón Que no hace nada pero está abuelo Siguiendo por acá Una puerta donde nos encontramos Cosas de limpieza Que las va a usar el siguiente huéspede Porque yo no Y por último un papel con Una ventana Suscríbete y muestro más cosas De la casa Hasta que nadie se va a suscribir así Juego gratis Juego gratis ¿Reto o predicción? Yo puedo jugar Sí ¿Reto o predicción? No, no me animo, reto Predicción Bueno Elegí un color Azul A U Elegí un número Ocho Como el culo te abrocha Bueno Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Elegí de nuevo un número De nuevo ocho Bueno A ver Te va a caer un pelotazo En la cara En educación física ¡Ay no! ¡Otra vez! Esa es su predicción Quiero jugar de nuevo En el viaje de egresados ¿Yo? Sí, pero no quiero que vayas Pero imagínate Vas a tener a alguien Que te acompañe a la matiné Menos Por favor No, porque me vas a hacer pasar vergüenza ¿Vos? Porque te querés besar a alguien ¿Qué? No ¿De qué hablas? Y entonces ¿Por qué no puedo ir? Eh, porque Yo ya estoy listo ¿Qué? 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 Bueno, gente El día de hoy Voy a hacer un cambio de look Voy a ir a una peluquería Me agarró la crisis Y me voy a hacer algo en el pelo Algo que me cambie Completamente No tengo que parecer yo, así que acompáñenme De paso comenten qué piensan que me voy a hacer Les muestro igual cómo tengo el pelo yo Me haré pelo afro Me raparé y me dejaré una colita colgando así ¡Vamos! Aquí estoy yo en la peluquería Mientras me lavan el pelo Aquí me fui a tomar un té de paso Y después me hice unas coletas Muchachos y muchachas Con ustedes el resultado En 3, 2, 1 ¡Aaaaaaah! ¡Quedé calva! ¡Oh no! No lo sé Vayan a ver mi último video en mi perfil La compañera que vendía slimes en el colegio Vendo, vendo slimes Hola, ¿a cuánto? Y estos son muy buenos De verdad, son originales y están en mil pesos Pero nena, en un chino te la venden más barata ¿Qué estás usando un chino? ¿Para qué venís acá? Ojo con lo que te venden en el chino, ¿eh? Y sí, tenés razón Mirá que yo los vi poniendo los pies de lombrices Ahora, si no te molesta, voy a seguir con mis ventas Vendo slimes No, bueno, prefiero no arriesgarme Dame el verde ¡Perfecto! Justo el verde es el último que quedó Así que bueno, termina mi horario laboral ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Disfrutalo! ¡Ay! ¡Se está haciendo líquido esto! ¡Se está haciendo líquido esto! ¡Te voy a escrachar! ¡Venga, mamá! ¿Me das tú? Sí, que cuando termine te dé la caja Que no la tires ¡Sí! ¡No, Natalia! ¡De nuevo no! ¡Soy poderosa! Las voy a mezclar todas Yo no te lo recomiendo Tampoco te pedí una opinión Lo único que te digo es que te vas a arrepentir ¡Ay, no entendés nada! ¿Pero por qué mezclarías todos esos colores? En vez de tener todos esos colores Después vas a tener una más grande Sí, pero de un solo color ¡No! ¿Por qué voy a tener un arcoiris? ¿De verdad te crees ese estúpido verso? ¡Ey! Tiene sentido Vas a ver que te va a quedar color caca Eso no tiene sentido Toda mezcla de colores siempre termina en color verde oscuro o color sorete Mentira ¡Hacelo! No, ahora no lo voy a hacer Bueno, no lo hagas Bueno Y así Cinco minutos después La popular era algo así ¿Y esas uñas? ¡Ah! Me las hice ¿Y las pestañas? No, no Estas uñas Me encantan A mí también ¿Y ese uso dónde lo compraste? Este Ah, por allá a dos cuadros Ah, ¿dónde está el kiosco de Betty? Sí, por allá No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Chicos Vengan ¿Teníamos educación física hoy? Profe, perdón Pero estoy en mis días hoy Justo Pero siempre estás en tus días Udli ¡Ay! ¡Mi uña! La compañera que tenía un moco ¿Me prestás tu hincha? Es que mi mamá no me deja Bueno, toma Qué linda Buena, toma ¡Ay, no! ¡Upsi! No, nena, no aplaudas Sácamelo de acá No, para mi lado No, para mi lado no ¡Ay! ¡Ay! Volvió con su familia Como este video tuvo tanto apoyo En este video voy a hacer la remera Con el logo de TikTok Los colores son estos Y estos son los míos No se parecen en un culo Pero son los más similares que encontré ¡Vamos! Me voy a cortar a partir de acá Así no le tengo que hacer el dobladillo Lo hice como en el anterior Solo que este dos o por diez Le agregué este pedazo Porque se me ocurrió hacerle una polera No sé qué estoy haciendo Sigamos Una, dos A coserla Oh, no Los bracitos Los anteojos no son porque no veo Son para que no se me clara una aguja en el ojo Ahora voy a intentar hacer el logo de TikTok Cualquiera Quedó medio como una cagada Ahí lo arreglo un poco Ponele Quedó Bueno, más o menos Y acá la tenemos Así que vamos a dar vueltas No, 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 no No, no Este es el cuello Terriblemente feo ¡No! ¡La manga! ¿Están listos? O sea, de forma total El peor hueso de la historia y de la prehistoria Quedó espantosamente terrible En definitiva, un asco Coméntame qué otra remera puedo hacer Si me seguís, la hago Cuando tenías una prima insoportable ¡Prima! ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¿Hoy tienes algo para jugar? Eh, eh Si no, tu celular, tranqui ¿Qué? ¡No! Toma estos juguetitos Bueno, yo voy a jugar a la Play No, yo quiero jugar a la Play Pero vos jugás con eso, dale Bueno, está bien ¡Qué divertida! ¡Me la desconectaste! Cuando había que saludar al profesor Llegué, chicos Soy la suplente Marcela Buenos días, señorita profesora ¿Por qué se levantan? Además me llamo Marcela ¿Qué es eso de señorita? No, señor Lo que pasa es que... Marcela Es que acá no podemos decirle... Ma... 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 Profe ¿Qué profe? Cuando yo entro se levantan todos y me dicen Buenos días, señorita profesora Ok, profe, pero usted se va a levantar y va a decir buenos días, señoritas alumnos ¿Usted me está tomando el pelo? No, profe ¡Señorita! ¿Me extrañaron? Cuando para copiarte hacías lenguaje que enseñas con tu amiga Bueno, mirá, la cosa es así Como es Multipli Choice Si vos necesitas la A, me volvés el marcador La punta del marcador Así Perfecto, vos también Ok, si necesitas la B, girás el marcador así Ok, después, si necesitas la C, lo girás para los costados Sí, dale En el examen No entiendo ¿Cuál necesitas? Pero anda por pasos Pero no entiendo Natalia, dame la prueba Pero la puta madre La puta madre Vos que no entendés nada Cuando te cortabas de más el pelo Me quiero hacer un cambio de look Ya sé Ahí está Remolino Y Zágate Flequillo Ahí está Natalia ¿Te cortaste el flequillo? No, me creció para adentro Natalia ¿Qué estás haciendo? Nada, estoy leyendo mangas ¿Vos estás bien? Sí Mirá, en Billy Billy Comics Hay un montón y no tengo que gastar un peso Sí, lo puedo leer de acá Viene comedia, acción, fantasía, entre muchas más Estás re loca Bueno, voy al baño Dale Dale ¡Ay, mamá! ¡Ay! No estoy leyendo ni mangas, ni pantalones, ni... ¿Qué necesitas? No, nada Vine a buscar el link de descarga ¿En la biografía? Ok Gracias Sí, cerró Carmela, no te juntes con Mora Porque es horrible Mirá cómo está maquillada Te reíste Tenemos muchas cosas en común Seamos amigas Boba No, boba no Re boba ¿Alguien sabe dónde está mi mochila Que no la encuentro? ¡Qué buena idea! No, lo que tiene escrito en el banco ¿Y mi cartuchera? ¿Quién fue? Basta, termínenla ¿Estás bien? ¿Y la espalda? ¡Perdón! Boba y re boba ¿Cuándo no sabías qué regalarle a tu amiga? ¡Ay, bien! ¡Y cumple! Hoy es el cumpleaños de Carmencita ¿Qué le pudo regalar? Hola Hola Sí, ¿me darías ese collar de Best Friend Forever Para mi mejor amiga que cumple años? Ok, estas dos son mí Tomá Con esto voy a ser la mejor de las mejores amigas Tomá, amiga Feliz cumple ¡Ay, qué lindo! Sí, yo tengo la otra parte del corazón ¡Best Friend Forever! La inteligencia del salón ¿Ya lo terminaste? Sí, para que no me quede tarea en mi casa Ah, a mí me está recostando Ah, ¿te lo explicó? No, porque es que no voy a entender Pero entonces no la vas a poder hacer O sea, si querés pasármelo a mí De 16 a 20 horas en el parque Rivadavia de Caballito Sí, te hay que llevar alimentos no perecederos No, ropa que no usemos O calzadas Ah, bueno, entonces nos vemos allá Y es que... Sí Va, es que no vas a poder ir porque no terminaste la tarea La que creía que tenía ojos claros Ay, qué lindos ojos que tenés Ay, sí, viste Pero en realidad es porque son como medios verdes ¡Eh! ¡Son marrones, nena! No, son color miel Tirando como medio verde ¡What the fuck! Ay, no, ¿sabes qué pasa? Es que con la luz se me ponen así Y ahora se ve que como está nublada Los tengo medios marrones Ah, a ver Ah No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me tiene que dar la luz del sol No, la luz esta A ver con el flash Ah, dale, a ver A ver, a ver, abrí Y, mirá, ¿viste que es como que tengo ahí Un destellito verde, o no? No, fíjate bien, ¿eh? Enfócalo bien Mentira, eso es color, no sé Soretín Soretín ¿Qué te pasa? Lo tienes que aceptar No naciste con ojos claros No me puedo estar diciendo esto No son reales Son un invento de tu cabeza ¡Aceptalo! Ay, bueno Sabes que en la playa es como que sí se me notan por el sol ¿Qué te pasa? ¿Quieres esperar? El domingo va a subir, Nati ¡No! El domingo 17 la juntaba, ¿qué iba a hacer? Ay, qué triste, ya no No podés, no sé Viste moverte unos días Ah, bueno, eso sí podía ser ¿En serio? No ¿Sabes qué? Le voy a... Viernes 22 de diciembre se hace El domingo se cancela ¿Chueva o no? Viernes 22 de diciembre En el parque Rivadavia de Caballito Argentina, Buenos Aires De 16 a 20 horas Por favor, no vayas El viernes 22 no me toca subir ¡Cállate! Sí, venga, por favor En lo posible tener un alimento no parece heredero Por favor, no me dejen plantada Todo lo voy a anunciar por mi Instagram Coge para labios Pero hay más diseño En el anterior video, pero es este Así que en este voy a probar Este Si les gustaría tenerlo, avísenme y a un sorteo Así que lo voy a recortar a mi medida Con estas marquillas que tiene acá Creo que ahí está bien Y ahí lo veamos ¡Ah, qué miedo! Ahora mojamos con agua Ay, ya me lo pegué torcido Creo que ahí está herida ¡Ay, que dejaba ser unos 40 segundos! A ver si... ¡Ah, ah, 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 ah! No seas impaciente, Natalia Solo espera ¡No, verdad! ¡Yiii! Porque este lado quedó más grueso Bueno, vamos con el de abajo Así que bueno, quedó así No quedó tan mal Parece igual un pinta labios negro Así que lo tatué como el culo Reitero, para mí no queda tan mal Es como icólico Y pruebo este Salió completo A ver este O sea, básicamente Es un sticker Uñas de papel Versus uñas de plastilina ¿What the fuck? ¿Qué es? ¿Es una copia barata? Barata no en todo caso Más cara Porque la plastilina Sale más cara Que una hoja de papel Mugrosa ¡Mugrosa! Mugrosa es esa plastilina Que la amasas hasta después De ir al baño Pero la mía tiene color ¡Ah! Sí, y tono color sorete Y la tuya es color blanco Además eso no es una uña Es un cono ¡Ah! ¡Un cono! Vos tenés la cara como un cono Es un insulto Porque estarías insultando Tus uñas aburridas sin color Para tu información Las puedo pintar Y son firmes Las tuyas son blandas Te rajás la nalga Y se aplastaron ¡Ah! Si la plastilina es blanda No debería dolerte ¿Qué? ¡Ah! ¡Ups! Ganaron La compañera que no se aguantaba ¡Ah! ¡Qué olor! ¡Qué olor! Sí, mal ¡Ah! Sí, es como que viene de... Sí, igual Nada Ya se fue Pero no entiendo ¿Por qué no van al baño? Sí, es como que por este lado viene ¿Qué? ¡No! Nada que ver ¡Ay! Debe ser Valentina Que siempre toma... ¡Yo voy a nada! ¡Sabía! La compañera que llevaba algo nuevo al colegio ¿Qué? Un masajeador para la cabeza ¿Ahí me lo prestás? No, porque me lo van a pedir todos ¡Ay! Lo uso en secreto ¡Me despidijo de luz! Bueno, toma ¡Ay! ¡Qué satisfactorio! ¡No te voy a prestar nunca más nada! ¡Ay! ¿Me lo prestás también? Bueno ¿Y mi masajeador? Te lo dejé en el banco ¡Ah! Bueno alumnos El día de hoy van a leer ustedes Nada de... ¡Ay! No, yo ya me cansé Van a leer cada uno de ustedes Y esto es con notas, ¿sí? Vamos a ir... Por orden alfabético Sí, alfabético Soy un Woldy No vayas El primero que tengo acá en la lista Acosta Ay no, pero Acosta lee siempre No, ¿saben qué? Vamos a hacer al revés Ah no ¿Cómo que al revés? De la Z a la A No, no, no sé leer Que pensé que falté La última es Woldy Empecé a leer Mamá Mamá Me voy ¿Woldy vos practicás en tu casa? Sí Seguí Claro que no ¿Y por qué parás? No, es que había un punto Seguí hasta que yo te diga Pará O sea, ya paro No Seguí hasta que yo te diga Pará A partir de ahora Ah, ok Seguí Este de... No... Ni... Ay, por favor Que sí a otro Cuando el papá de tu amiga trabajaba en una librería ¿Qué onda, amiga? ¿Y eso? Ah, mis nuevas cartulleras Pero ayer tenías una nueva Ay no, me equivoqué ¿Y eso? Listo ¿Qué carajo? Ay, qué sueño ¿Qué? ¿Qué? Yo acá con una hoja gloria ¡Y! Callate, ¿querés? ¡Y! La compañera con cintas decorativas ¿Eso es cinta? Sí Decorativas Ah Sí, también ya decoré todos mis lápices What the fuck Es que sí, las cosas quedan mejor decoradas con cinta Mira mi teléfono ¡Qué lindo! ¡Horrible! Sí, por lo general yo lo uso para remarcar líneas Tipo, no sé Las pulseras La línea de los dedos El cuello Claro Pero bueno, siempre líneas Ay, volví a abrir el baño Espérame, ahora vengo ¡Ay, por favor! ¡Tiene una cinta en esa línea! Detrás de escenas del video de las Pascuas Bueno, acá me fui pintando la cara Para parecer a un conejo Y bueno, un poco el detrás de escena Es que esta no es pintura blanca para cara Sino que es pintura para tela Espero que no me pase nada Mi papá pasó por al lado mío Y no se dio cuenta hasta que dijo ¿Qué? ¿Pero qué te pusiste? O sea, observen cómo mi papá se va Y mira cómo diciendo Esta vino falla Bueno, acá mi papá se iba a trabajar Y no sabía dónde saludarme Y cómo no me saludó Lo intenté manchar de blanco Pero no pude ¡Ah! Ay, esta parte había mucha risa ¡Ay, qué me sientes! Concentración Depende a qué llame Ay, por favor, qué horror ¿Me tengo que comprar pintura para la cara? Sí Porque esto es pintura para tela No sé lo que salga ¡Ay, no! Y bueno, ahora voy a grabar el otro personaje Así que vamos El segundo personaje lo grabé más fácil Porque era más sencillo Así que si les gustó No olviden de darle like Así va más detrás de escenas La que comía mucho en la casa de su amiga Me encantan estos pochoclos Ay, sí, amiga Toma un puente Gracias ¿Y eso? Ah, no, nada Pará, ¿tenés hambre? ¿Qué? No, no, no Esta se está cagando A mí no me jodas ¿Se habrá dado cuenta que me estoy cagando? Ay, espero que no Debe pensar que yo estoy pensando que ella se está cagando Amiga, paso al baño No, no, pará El baño está tapado No, sí, pero para lavarme las manos Ah, sí, pasá Amiga, ¿me pasás mi mochila? Sí, toma Gracias Eso y la caca Nunca más Cuando dos amigas se cepillaron los dientes juntas Ay, qué incómodo Necesito escupir Ay, ¿y ahora cómo escupo sin que me vea? Ahora voy a escupir Salió sangre porque me cepillé los dientes muy fuertes, ¿no? Porque no me los lave a la noche Bueno, chao, ma, me voy ¿Qué? ¡Gono y short! No vas a ir así Ponete Este 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 Y este Ay, no, ma, no me puedo ni mover ¿Y para qué te necesitas mover? Para caminar A ver, camina No, caminas bien Y pero tampoco fue a jugar al poliladron Parezco un canelón Ay, pero un canelón lindo Ya sé ¡Otoño! Ay, ¿qué? ¿Qué haces con medias transparentes? ¿Crees que te va a dar una hipotermia? Ay, no voy a disparar No, 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 ma, no son de nuestras parentes Parecen, pero en realidad son para el frío Porque adentro tienen peluchitos Y son súper abrigadas, mira ¿Y de dónde son? Ajá De five-store.va Y encima tienen tallas de S al XXM Igual no te dejo Ahora que ya está en el colegio ¿Dónde están? Y tiene otras color marrón A verlas por dentro Me las voy a poner para trabajar Ay, pero qué coquetas Todos conocíamos a esa compañera Que comía papel en el colegio Uy, me duele la panza Cuando tenías códigos con tus amigas Amiga, pará Código B ¿Código B? Que se te nota la bombacha Ay, no ¿Y código C? ¿El corpiño? No Ay, amiga Código M M A ver, ¿dónde? M A, A, I ¿Puedo jugar a eso de los códigos? Eh, fácil Ay, qué Cuando era la hora de música Había distintos tipos de personas La que supuestamente cantaba bien A ver Me encanta La que siempre se quejaba Profe, ¿por qué siempre tiene que cantar ella? Yo también quería cantar Sí, bueno Pero este es un acto importante El que hacía música de una manera extraña Vive, vive Batiu Gonzalo Y el que solo quería hacer ruido Ay, por favor Facundo, la flauta se desafina Sí Cuando estabas en tus días, parte 2 Ay, no tengo más Le pido a Juli Ay, Juli no vino Ay Eh, Leo ¿Qué? Vos no tendrías por casualidad esas cosas que van acá Un pañal Un pañal, no Las que usa, no sé, tu mamá Ah Los pañales para mujeres No son pañales Pero tenés o no ¿Por qué tendría un pañal para mujeres? Uy, deja Y papel higiénico Ah, eso sí Toma Gracias La compañera que tenía pelo largo ¿Qué? Qué pelo más largo Mi pelo Mariana ¿Qué? Cuando vas al baño, ¿cómo haces? ¿Cómo hago qué? La segunda Con el segundo Pero no se va para el inodoro Mirá lo que me estás preguntando Entra o no entra No, porque lo pongo de costado Y listo No es un problema El pelo largo Ay Entra entonces En el mundo hay dos tipos de personas Persona número uno Quiero cambiar de color Ay, se me sucio el agua Voy a tener que cambiarlo Y ahora a guardarlo Persona número dos ¿Qué color lo quiero? Esto en realidad Es así Así se activan Todas las acuaretas Uy Rojo Mojo el rojo Voila Una obra de arte Dale like si sos uno Y suscribite si sos vos ¿Qué nos vio el colegio? Ya le pedí a la mamá de Belén la tarea Así que ahora la voy a buscar ¿Desde cuándo se volvió bueno Faltar el colegio? Yo tengo recreo Y encima tengo que hacer a Natalia igual Tomá, acá está Ay, no puede ser ¿Qué es esta letra? Belén, escribí con la mano Con el culo Dale, dale, empezá Esto no tiene sentido Copiar algo que no entiendo Solo para tener una carpeta ¿Qué le puso, Belén? ¿Qué dice acá? Bueno, lo mismo Listo, ma Bueno, dame las hojas Así se las devuelvo a Belén Natalia, pero ahora te falta Contestar las consignas Ah, pero ¿no te pasó eso? No, eso lo tenés que hacer vos Belén ¡Pero Natalia! Qué despierta Ma, ¿qué hora es? Y debe ser la una y media de la tarde ¿Qué? Falta el colegio Ay, sí, es que te vi tan cansada Y te quise dejar dormir ¿Cómo que me dejaste dormir? Pero siempre querés faltar, Natalia Sí, pero hoy justo no Hoy justo no ¿Pero por qué? Tenía educación física Déjate de luchar Estaba en la excursión En la fábrica de chocolates Y... Y no También tenía el casamiento De Juana y Martín Ahora, cuando quiero faltar ¡Levantate! ¿Vas? ¿Puedo faltar? ¿Faltar? Yo a tu edad Iba todos los días Y era una alumna responsable ¡Anda a cambiarte! Carola La Pijosa vende helados Vendo ¿Así se dice? ¿Qué? ¿Carola La Pijosa vende helados? Menos mal que no vino La del puesto hoy Igual no entiendo ¿Quién le podría comprar? ¿Hoy? ¡Ay no! El niño nuevo Hola, soy nuevo Entre este año Se ve re rico ¿De qué es? Bienvenido Christopher Yo soy Carola Y es de limón ¿Con chocolate? Sí, se podría decir Que es granizado Ya es tarde Gracias ¡Una nueva cabeza! ¡Ay! ¿Y eso? Ya está invadida Sí Es ni como bolita de chocolate Estaba haciendo cosquillas Vengan chiquitines Vamos para otro sitio Es otro invadido más Hay que parar a esta niña ¡Piojo! ¡Piojo! ¡Carola! ¿Qué es lo peor que podría pasar si me como unos doritos? En fin Nada Estos momentos No comería Nada ¡A comer! ¡Ay! ¿Hay que comer? Igual, ma Yo no tengo mucha hambre ¿Pero cómo? Si me dijiste que estabas muerta de hambre Pero es que se me fue un poco ¡Comes igual! Ma, no puedo más ¿Pero por qué? ¿No te gustó? Sí, me encantó Pero... ¿Te das cuenta? Yo estoy trabajando Como una esclava Todo el tiempo Y encima hago la comida Y vos no querés comerla ¡Qué falta! ¡No más que comidoritos! ¡Hace de comer! Cuando le rompías un juguete a tu amigo Vení, Juan, a pasar a mi casa ¡Wow! Vayan, vayan a jugar Bueno, tengo esta linterna que habla ¡Mirá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo quiero, yo quiero! Bueno, está bien Yo creo que voy al baño Porque estoy teniendo gases ¡Ay! Dale, sí, sí, sí Caca Caca ¡Ay no! Esto no se abre Esto no se abre Esto no se abre Esto no se abre ¡Ay! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Ah! ¡Listo! A ver... ¡Hola! ¡Hola! ¿Y si jugamos a otra cosa? ¿Cuándo te encontrabas a tu dentista en la calle? ¡La, la, la! ¡Ah! ¡Estos pacientes! ¿Natalia? ¡Ah! ¡Hola! ¿No viniste más? No, sí, es que mi mamá no me pudo llevar más Bueno, pero a ver, tu mamá no te sigue limpiando el culo, ¿o no? ¿Qué? No, no importa Tenés que venir a hacerte una revisación Pero no me va a pasar nada, ¿no? Créeme que no Créeme que no Créeme que no Créeme que no Y sí, esta fue mi cara después de que mi papá me diga eso Contexto, fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas con quien pasarla Oye, ¿y yo? No hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día festejarlo yo sola haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños a la noche pasó esto Me llegó un paquete Pensé que me estaba jodiendo porque no existe nadie que pueda hacer ¿Qué crees? Esta es mi cara de cera, ¿verdad? O me estás haciendo una joda ¿Me estás grabando? No, creo que sí ¿De Romy? No La única persona en el mundo que podría llegar a ser es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer, de verdad Yo no la veo hace un montón Y mi hermana es mi hermana, mi mejor amiga Y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar de compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver que hice el siguiente día Esténse atentos al último video Hoy les voy a mostrar mi casa de México Momentánea porque vivo en Argentina Primero que todo una super cama Y a mi lado hay unos papeles para llorar por amor Después acá tenemos un botón Que no hace nada pero está bueno Siguiendo por acá una puerta donde nos encontramos Cosas de limpieza Que las va a usar el siguiente huésped Porque yo no Y por último un papel con Una ventana Suscríbete y muestro más cosas De la casa Hasta que nadie se va a suscribir así Juego gratis Juego gratis Reto o predicción Yo, yo, yo ¿Puedo jugar? Sí Reto o predicción No, no me animo, reto Predicción Bueno Elegí un color Eh, azul A S U L Elegí un número Ocho Como el culo te abrocha Bueno Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Elegí de nuevo un número De nuevo ocho Bueno, a ver Te va a caer un pelotazo en la cara en educación física Oh, no, otra vez Esa es tu predicción Quiero jugar de nuevo Imagínate en el viaje de egresados ¿Yo? Sí, pero no quiero que vayas Pero imagínate Vas a tener a alguien que te acompañe a la matiné Menos Por favor No, porque me vas a hacer pasar vergüenza ¿Vos? Porque te querés besar a alguien ¿Qué? No, ¿de qué hablas? Y entonces ¿Por qué no puedo ir? Eh, porque... Yo ya estoy listo Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta ¡Fiesta! ¡Papá! Fiesta Bueno, gente El día de hoy me voy a hacer un cambio de look Voy a ir a una peluquería Me agarró la crisis Y me voy a hacer algo en el pelo Algo que me cambie completamente No tengo que parecer yo Así que acompáñenme De paso comenten que piensen que me voy a hacer Les muestro igual como tengo el pelo yo ¿Qué haré pelo afro? Me raparé y me dejaré una colita colgando así ¡Vamos! Aquí estoy yo en la peluquería Mientras me lavan el pelo Aquí me fui a tomar un té de paso Y después me hice unas coletas Muchachos y muchachas Con ustedes ¡El resultado! En 3 2 1 ¡No! ¡Quedé calva! ¡O no! ¡No lo sé! Vayan a ver mi último video en mi perfil La compañera que vendía slimes en el colegio Vendo Vendo slimes Hola ¿A cuánto? Y estos son muy buenos De verdad Son originales Y están en mil pesos Pero nena En un chino te la venden más barata ¿Qué estás usando un chino? ¿Para qué venís acá? Ojo con lo que te venden en el chino, ¿eh? Y sí, tenés razón Mirá que yo los vi poniendo los pies de lombriz Ahora, si no te molesta Voy a seguir con mis ventas Vendo slimes No, bueno Prefiero no arriesgarme Dame el verde Perfecto Justo el verde es el último que quedó Así que bueno Terminó mi horario laboral ¡Chau! ¡Chau! Gracias ¡Disfrutalo! Me está haciendo líquido esto ¡Se está haciendo líquido esto! ¡Te voy a escrachar! ¿Me das tú? Sí, que cuando termines Te dé la caja Que no la tires Sí No, Natalia De nuevo no Soy poderosa Las voy a mezclar todas Yo no te lo recomiendo Tampoco te pedí una opinión Lo único que te digo Es que te vas a arrepentir Ay, no entendés nada Pero ¿por qué mezclarías Todos esos colores? En vez de tener todos esos colores Después vas a tener Una más grande Sí Pero de un solo color No Porque voy a tener Un arco iris ¿De verdad te crees Ese estúpido verso? Ey, tiene sentido Vas a ver que te va a quedar Color caca Eso no tiene sentido Toda mezcla de colores Siempre termina En color verde oscuro O color sorete Mentira Hacelo No, ahora no lo voy a hacer Bueno, no lo hagas Bueno Y así Cinco minutos después La popular Era algo así ¿Y esas uñas? Ah, me las hice ¿Y las pestañas? No, no Estas son mías Me encantan A mí también ¿Y ese uso ¿Dónde lo compraste? Este Ah, por allá Dos cuadros Ah, ¿dónde está el kiosco de Betty? Sí, por allá No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Soy justo Pero siempre estás En tus días Woldy Ay Mi uña La compañera Que tenía un moco ¿Me prestas tu hincha? Es que mi mamá No me deja Bueno, toma Qué linda Bueno, toma Ay, no Upsi No, nena No aplaudas Sácamelo de acá No, para mi lado no Volvió con su familia Como este video Tuvo tanto apoyo En este video Voy a hacer la remera Con el logo de TikTok Los colores son estos Y estos son los míos No te parecen en un culo Pero son los más similares Que encontré Vamos Me voy a cortar A partir de acá Así no le tengo Que hacer el dobladillo Lo hice como en el anterior Solo que este dos o por diez Le agregué este pedazo Porque se me ocurrió Hacerle una polera No sé qué estoy haciendo Sigamos Una, dos A coserla Oh, no Los bracitos Los anteojos no son Porque no veo Son para que no se me clave Una aguja en el ojo Ahora voy a intentar Hacer el logo de TikTok Cualquiera Quedó medio como una cagada Ahí lo arreglo un poco Ponele Quedó Bueno, más o menos Y acá la tenemos Así que vamos a dar vuelta No, no, no No, no Este es el cuello Terriblemente feo No La manga Está listo O sea Deforme total El peor cuello De la historia Y de la prehistoria Quedó espantosamente terrible En definitiva Un asco Comentame Que otra remera Puedo hacer Si me seguís La hago Cuando tenías Una prima insoportable Prima Ay, no Por favor No ¿Hoy tenés algo Para jugar? Eh, eh Si no Tu celular Tranqui ¿Qué? No Tomá estos juguetitos Bueno Yo voy a jugar A la Play No Yo quiero jugar A la Play Pero vamos a jugar Con eso Dale Bueno Está bien Qué divertida ¿Me la desconectaste? Cuando había que saludar Al profesor Llegué chicos Soy la suplente Marcela Buenos días Señorita Profesora ¿Por qué se levantan? Además me llamo Marcela ¿Qué es eso de señorita? No señor Lo que pasa es que Marcela Es que acá no podemos decirle Ma 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 Profe ¿Qué profe? Cuando yo entro Se levantan todos Y me dicen Buenos días señorita profesora Ok profe Pero usted se va a levantar Y va a decir Buenos días señoritas alumnos Oh Dios ¿Usted me está tomando el pelo? No profe Señorita Me extrañaron Cuando para copiarte Hacías lenguaje Que enseñas con tu amiga Bueno mira La cosa es así Como es multiple choice Si vos necesitas la A Me volvías el marcador La punta del marcador Así Perfecto Vos también Ok Si necesitas la B Girás el marcador así Ok Después Si necesitas la C Lo girás para los costados Sí dale En el examen No entiendo ¿Cuál necesitas? Pero anda por pasos Pero no entiendo Natalia dame la prueba Pero la puta madre La puta madre Vos que no entendés nada Cuando te cortabas de más el pelo Me quiero hacer un cambio de look Ya sé Ahí está Remolino Y Ságate Flequillo Ahí está Natalia ¿Te cortaste el flequillo? No Me creció para adentro Natalia ¿Qué estás haciendo? Nada Estoy leyendo mangas ¿Vos estás bien? Sí Mirá En Billy Billy Comics Hay un montón Y no tengo que gastar un peso Si lo puedo leer de acá Viene comedia Acción Fantasía Entre muchas más Estás re loca Bueno Voy al baño Dale Ay Ay No estoy leyendo ni mangas Ni pantalones Ni ¿Qué necesitas? No, nada Vine a buscar el link de descarga ¿En la biografía? Ok Gracias Sí, cerró Carmela No te juntes con Mora Porque es horrible Mirá como está maquillada Te reíste Tenemos muchas cosas en común Seamos amigas Boba No, boba no Re boba ¿Alguien sabe dónde está mi mochila Que no la encuentro? ¡Qué buena idea! No, lo que tiene escrito en el banco ¿Y mi cartuchera? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Basta Terminenla ¿Estás bien? ¿Y espalda? ¡Pero boba! ¡Boba y re boba! ¿Cuándo no sabías qué regalarle a tu amiga? ¡Ay, mi cumple! Hoy es el cumpleaños de Carmencita ¿Qué le pudo regalar? Hola Hola Sí, me darías ese collar de Best Friend Forever Para mi mejor amiga que cumple años Ok, estas dos son mi Toma Con esto voy a ser la mejor de las mejores amigas Toma amiga, feliz cumple ¡Ay, qué lindo! Sí, yo tengo la otra parte del corazón Best Friend Forever ¡Ay, qué lindo!